Respeto para que a mi me respeten, yo siempre he sido gente con la gente Para negocio nunca soy corriente, y movemos esa ramita verde En Santa Bárbara o allá en la sierra, es donde empecé a trabajar la tierra Muy aventado salí pa' esta chamba, pues no le temo venga lo que venga Acomodando a veces las libretas, allá en Chicago o por Houston, Texas O de repente toca allá en Las Vegas, pues soy humilde, también traigo escuela O en un carrito alemán, recolecto billetes, a la mochila LV, ya no le cierra el cierre Don Periñón, una adorada en un hotel de lujo Con vista a la ciudad, los billetitos los duplicó Yo no la fumo, solo la comercio, y allá en Hawaii relajado me vieron Con los tatuajes que llevo en el cuerpo, y no soy cholo, son marcas del tiempo Bien vestidito seguido me miran, pues ando al cien cuando corono el día Si el ciento uno en lata coma paso, la cuarenta y cinco me da respaldo En Rodeo Ray las marcas exclusivas, doble bandera pues nací en Califas Más mexicano lo llevo en la sangre, porque soy bravo y luego lo averiguan O en un carrito alemán, recolecto billetes, a la mochila LV, ya no le cierra el cierre Don Periñón, una adorada en un hotel de lujo Con vista a la ciudad, los billetitos los duplicó Oh 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 oh